Bueno, pues muy buenas tardes. Agradecemos su asistencia a esta conferencia. De igual forma, agradezco la presencia del consejero presidente del Instituto Electoral del Distrito Federal, Mario Velázquez. Don Mario, bienvenido, muchas gracias. Les saco la presencia del compañero representante de la Contraloría General del Distrito Federal, de mis compañeros, por supuesto, del gabinete, y les reitero mi gratitud a los 16 jefas y jefes delegacionales que hoy nos acompañan. He sido instruido por el doctor Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno del Distrito Federal, para informar a ustedes la decisión de aplazar la implementación de los diferentes programas sociales que recaen en responsabilidad del gobierno del Distrito Federal y de las 16 jefaturas delegacionales, según lo acordado con los propios jefes delegacionales el día de ayer. Esta decisión inédita, ya que no existe antecedente similar de otros gobiernos, no sólo del Distrito Federal, sino además en ningún otro Estado de la República, busca motivar en el ánimo de todos los actores políticos y sociales, así como de los ciudadanos de esta capital, la percepción correcta y acreditar la disposición de transparencia y voluntad política del gobierno del doctor Miguel Ángel Mancera, que motive con esto un clima favorable para el buen desarrollo del proceso electoral, además de hacer efectivo el respaldo a la propuesta del Instituto Electoral del Distrito Federal en el marco del pacto de civilidad suscrito por diferentes partidos políticos en días pasados. Eso es lo que por parte del gobierno y, por supuesto, de los 16 jefes delegacionales habría de informarles a ustedes y se daría el uso de la palabra al presidente del Instituto Electoral.